Ahora establecemos un contacto telefónico con el ministro Ricardo Molina, ministro del Poder Popular para el Transporte, quien explicará a Alpa y una situación irregular ocurrida en la sede de este despacho. Buenas tardes, ministro, le escuchamos. Sí, muy buenas tardes, gracias por el contacto. Efectivamente, hoy, a las 4 y 20 de la tarde, hubo una incursión violenta de manifestantes, entre los cuales estaba, debemos decir, un diputado de voluntad popular entre la muchedumbre, pero desde allí salieron un grupo importante de violentos, entraron a la sede del Ministerio de Transporte, que también a su vez es la sede del Ministerio de Obras Públicas, llegaron hasta el segundo piso causando destrozos por todas partes donde pasaron, incendiaron un par de motos, lanzaron bombas lacrimógenas, lanzaron bombas molotov, dispararon con armas de fuego, lanzaban metras con China, agrediendo a los trabajadores y trabajadoras y poniendo en riesgo vital a todas y todos quienes estaban en la torre en ese momento. A esa hora, que es la hora cuando comienzan los trabajadores a salir ya para su casa. Nosotros denunciamos esa agresión que cometieron hoy contra la sede del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y rechazamos la violencia. Sin embargo, nosotros les transmitimos un mensaje a esos violentos. Ellos intentaron entrar, entraron efectivamente, pero nosotros no vamos a quedarnos de manos cruzadas. rechazamos los trabajadores y trabajadoras de ambos ministerios, rechazaron, repelieron las intenciones de estos violentos y los obligamos a salir de la sede del edificio. Nosotros no vamos a permitir que paralicen el avance de la gestión del gobierno revolucionario, no vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida, la integridad de los trabajadores y trabajadoras del gobierno revolucionario. denunciamos la inacción y la generación de violencia orquestada desde Voluntad Popular, desde Primero Justicia y desde la Alcaldía de Chacao. El alcalde de Chacao es responsable de la seguridad y de la tranquilidad ciudadana en este municipio y está más bien prestando las condiciones para que se genere esta violencia. Esta agresión de que fue objeto tanto el Ministerio de Transporte como el de Obras Públicas también se acompaña con una nueva agresión a la dirección de la magistratura que queda justo al frente de nuestro edificio. Quemaron un camión cesta que sirve para el mantenimiento del alumbrado público, quemaron un camión mezclador de concreto, quemaron un camión de carga, agredieron a los transeúntes y a los choferes que pasaban por la avenida en el momento. Es decir, hoy hubo un desastre en la promoción de la violencia que orquesta Julio Borges desde allá bien lejos, eso sí, él nunca da la cara, nunca da el frente, siempre desde lo oscuro, siempre detrás de la cortina, pero él es el que comanda estas acciones violentas. Y nosotros los denunciamos responsablemente y a la vez nos enfrentamos con la decisión de seguir avanzando en el trabajo del gobierno revolucionario. No nos van a detener con todas las amenazas, con todas las actuaciones terroristas para intimidar a nuestro pueblo, no lo van a lograr. Ministro, la pregunta está ahora, ¿cuál es la situación en la sede del Ministerio del Transporte? Bueno, ya los cuerpos de seguridad llegaron a eso de las cinco y media de la tarde y desde entonces está tomado a los alrededores por la Policía Nacional Bolivariana con, bueno, mucha responsabilidad debemos decir, la actuación impecable de la Policía Nacional Bolivariana que repelió a estos violentos terroristas que estaban asediando a los edificios de tanto de nuestros ministerios como de la magistratura y ahorita está bajo control. La policía está haciendo presencia en las calles y ya se dispersaron afortunadamente. Bien, le agradecemos entonces al Ministro del Poder Popular para el Transporte, Ricardo Molina, quien informaba que grupos violentos atacaron este despacho ubicado en el municipio Chacao del Estado Miranda. De esta manera despedimos al Presidente de Avance Informativo en directo. Por lo pronto continúe nuestra programación. Gracias.